de la noticia y del canal de televisión de la asamblea legislativa del DF Ricardo Rocha gracias por estar aquí gracias por la invitación es un honor también a Yasmín, a Bolavsky, a todos, gracias, gracias muchas gracias, sabes que te quiero, te admiro y me da mucho gusto que estés aquí, nos queremos, un poquito, y me gustaría que hoy nos contaras cómo nace el amor, cómo te nace el amor al periodismo, sabemos que tú estudiaste administración de empresas, y cómo te vas hacia el periodismo pues por hablador por la misma razón por las que yo perdí mis peleas en Tepito un día que le pregunté a un cuate, le dije, ¿por qué tú siempre ganas las peleas y a mí siempre me golpean? me dice, es que hablas mucho entonces te va el coraje entonces mi cuate Lupe me enseñó a que aguantara el coraje, aguantara, 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 a él le hablaban de su mamá, de sus hermanas, de todo, y cuando se cansaban de decirle cosas horrendas, Lupe estaba enfurecido y se lanzaba y les ganaba a todos y les ponía las golpizas espantosas, yo un día estaba en un lugar, estaba criticando, hablando, no digo nombres porque luego se quejan me dicen que si yo me hago el chiquito y los hago a ellos grandotes, y estaba hablando así y de pronto un señor me dijo, no he podido evitar oírle sus comentarios, creo que tiene usted razón, soy fulanito de tal, me dio una tarjeta, váyase a lo que era entonces, la oposición al establishment, que era Telesistema Mexicano, era una televisión naciente, Canal 8, Team, Televisión Independiente México, que era el grupo Monterrey, fui y llegué y tuve la enorme fortuna de ser recibido por quien fuera mi primer y eterno gran maestro, Paco Ignacio Taibo, me dijo con su hermoso acento asturiano, hombre, eres un tío muy simpático, me has caído muy bien, ¿y por qué coño quieres venir aquí a hacer cosas? Ah, no sé qué, pero si tú estudias administración de empresas, ¿por qué no te dedicas a eso? Bueno, porque yo no sé cuántos, y entonces surgió un tip muy importante, cuando le platiqué que yo había ganado concursos de oratoria de chiquillo en la secundaria, me dijo, mira, eso no está tan mal, sabes más o menos hablar en público, entonces, vente, pero ya están cerradas las inscripciones, o sea, ya se había cerrado el casting para reporteros ahí, novatos en este canal naciente, pero me dijo, me has caído muy bien, entonces, este, a ver, vente, bueno, y vente a ver qué hacemos, ¿no? Y ahí me puse a aprender a llevarles café a los reporteros, a los redactores, que me enseñaran a reportear y escribir, y así surgió todo. Ahora, yo sé, tú dime si estoy mal o no, que si no, que si no hubiera sido periodista, te hubiera gustado ser director de cine, ¿eso es real? No, actor, actor. Actor de cine. Hice mucho teatro, hice mucho teatro de joven, desde la primaria, hice teatro, la secundaria, en la preparatoria, llegué a representar el segismundo, un segismundo muy famélico, que estaba perfecto para el personaje, todavía me acuerdo con mi primo, que en realidad no somos primos, somos hermanos, Enrique Rocha, que declamamos aquello de sueña el rey, que es rey y vive, y de este engaño mandando y disponiendo y gobernando, y bueno, este gran monólogo, bueno, de Calderón de la Barca, fue una de las cosas más hermosas que pude hacer en mi vida de muy joven, adolescente casi, y así, siempre me gustó el teatro, la actuación, pero la verdad no cambiaría ni un ápice lo que ha sido mi vida, me fascina hacer entrevistas, me gusta mucho mi trabajo en todas sus facetas, me gusta el trabajo de escritorio, planear, diseñar programas, encargar funciones de cada quien, esta parte se me hace fascinante, por eso estudié, la parte de administración me ha servido mucho para toda esta parte organizativa, me gusta hacer entrevistas, me gusta el trabajo de estudio, mi labor como conductor de noticieros, pero lo que más me fascina es ir a reportear, ir a algún lugar, recoger experiencias y luego platicarlas en un reportaje. Ahora también sé que eres fanático del fútbol, si hubiera sido futbolista, ¿en qué equipo europeo y mexicano? En el Barcelona. Y mexicano, ¿en cuál te hubiera gustado jugar? En Pumas. Y tenista, sé que también te gusta el tenis. Me gusta mucho el tenis y juego bien, la verdad, juego, digamos que con cierto estilo, bien, bien, bien todo. Ah, déjame decirte, en el fútbol, tengo una de las grandes satisfacciones que me ha dado esta carrera, es hacer cosas impensables en su tiempo, para mí, cuando empecé a dedicarme a esto, nunca hubiera creído, por ejemplo, que iba a meter un gol en el Estadio Azteca, ahí está documentado seguramente en mi primera casa, en Televisa tienen ahí el video, cuando se cumplieron 10 años de la Azteca, no hagas cuentas, hubo varios partidos, el partido estelar hasta donde recuerdo era América de México contra América de Río, pero antes jugaban actuales contra cómicos y jugábamos comentaristas de radio y de televisión contra gente de prensa escrita, y ganamos 1-0 con un gol, es mío, así que sé lo que es meter en un gol en el Estadio Azteca ante 100 mil personas, y sé también lo que es regarla, porque a los primeros minutos me tuve fe, tiré con la izquierda, haz de cuenta que le di el pase al portero, rodadito, y sentí lo que era la rechifla, entonces por eso entendí que los jugadores que la riegan van y se confunden rápido con sus compañeros. Qué emocionante, y si te hubiera gustado ser, fuiste también comentarista de deportes, ¿no? En un momento dado, sí, porque cuando empecé, tuve que vender mi coche, estaba yo, ya tenía varios meses, pero no me pagaban, estaba de meritorio, se decía entonces, entonces un día llegó Lalo Andrade, que era un gran comentarista deportivo, y me dijo, se me hizo raro, me dijo, oye, ¿tú viste el partido de América Guadalajara, no sé qué? Ah, sí, sí, no sé cuándo, ah, ¿y quién te parece? ¿y cómo te parece tal juego? ¿y cuál es la mejor alineación de la América? Pues pal, fulano hace años, la de Guadalajara, oye, ¿sabes mucho de deportes? Este, ¿no te gustaría trabajar con mil? No, pues la verdad, señora Andrade, es que yo pues ando más por la onda de periodismo social, y no sé qué, este, ah, pues yo te iba a pagar mil quinientos pesos a la semana, dije, ¿cómo? Adelante. Eran setecientos cincuenta, porque eran tres mil al mes, entonces dije, no, si ya me están gustando, no lo sé, y estuve trabajando con él un par de años, fíjate, eran tiempos en que Talina Fernández también entró ahí por esa vía de los deportes, varios de nosotros, y nos íbamos a cazar goles a Pachuca, y a Zacatepec, a plazas muy difíciles, nos íbamos con una cámara y a estar cazando goles, empezamos una jugada así, a ver si fulanito vas, ching, no, no, anotaban, y luego se nos acababa el video, ya no podíamos agarrar los goles, pero ahí, ahí estábamos. Qué interesante, Ricardo, realmente un poco el propósito también de esta entrevista es, sabemos el gran periodista que eres, todos los trabajos que has tenido, todos los buenos reportajes, pero conocer esa parte también más humana de Ricardo Rocha, de nuestro director, cumpliendo un año justamente al aire de Ciudad TV, entonces ahora, te voy a hacer una asociación de palabras, yo te voy a decir, y tú inmediatamente, no, 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 nada más, es muy fácil, yo te digo una palabra y tú respondes lo primero. Sexo, está bien. No, México. La patria común. Nicaragua. Mi gran experiencia periodística para toda la vida. Gabo. Un amigo entrañabilisísimo que tendré siempre en el corazón. Nietos. Uy, una adoración, me divierto más con ellos que con mis hijos. Hijos. Hijos, pues es una prolongación mía, estoy muy feliz con todos ellos, los amo. Libros. Libros. Cien años de soledad, sin duda alguna, el libro de los libros, el llano en llamas, Pedro Páramo, y me fascina la poesía también. Sharapova. A dream. It's impossible dream. No, Sharapova, ¿quién dijiste? Mariquita Sharapovita de Rocha. De Rocha, exactamente. Está bien, eso ya está más preciso. Luego. Música. Música, tengo un espectro muy amplio, me fascinan desde los Beatles, los Rolling Stones, y mis hermanísimos Serrat, Sabina, y puedo llorar con José Alfredo, y alborotarme con la sonora matancera, la sonora santanera también, y mis cuadernos de los tigres del norte. Pero, pero, pero tengo una especial debilidad por mi ex esposo, el señor Armando Manzanero. Amistad. Fíjate, podría citar al mismo Armando, que es, que tuvimos, yo tuve la fortuna de ser roommate de Armando durante un año y medio, y es de esas amistades tan bellas, que no hay reclamos, aunque pase mucho tiempo. Luego hay amigos que hasta de pronto te cuesta trabajo volver a ver, porque siempre te reclaman, ay, es que hace mucho que no me hablas, y no sé qué, este, te da miedo, porque dice, me va a reclamar, Armando y yo reanudamos la conversación como si no hubiera pasado ningún tiempo. Somos tan amigos y lo quiero tanto que de pronto pasamos un año o dos sin vernos, sin saber uno del otro, y reanudamos la conversación y seguimos hablando como si no hubiera pasado nada, ningún tiempo ni ninguna distancia. Ricardo, muchas gracias, se nos acaba el tiempo, nos gustaría quedarnos mucho tiempo, porque tienes muchísimo que contar. Te agradezco mucho, te agradezco mucho que hayas estado aquí, sabes que te quiero, te aprecio y te admiro, y a nombre también de todo el equipo del Ombligo de la Luna, te lo agradezco mucho, y ya en un minuto que nos tenemos que ir, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia como director del canal. Pues que me siento muy orgulloso de todo este grupo, de este espacio, nosotros siempre, digo nosotros, este equipo siempre hemos procurado impulsar la cultura, las propuestas alternativas, somos enamorados del teatro, del cine independiente y también del cine comercial, de todo tipo de expresiones artísticas, esta es una ciudad maravillosa, a veces muy complicada, intransitable, pero siempre, siempre entrañable, que nos ofrece mucho que ver y que hacer. Gracias a todos ustedes por su esfuerzo. Gracias y felicidades. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y continuamos.